Hasta que anemos a tocar ahora, está proyectada como la cárabe del primer single, la primera grabación oficial de Los Auténticos. Finalmente se va a cambiar y está grabada en estudio y la podemos disfrutar en la caseta de canciones perdidas. Y se dice, detengan el tren. No hay horas que salí de aquella estación, tu recuerdo sigue en ti en este malo. No puedo dormir sin ti, tu imagen me sigue aún, la juega es como la sesión. Nunca te debí llegar, fue un error, tarde me va a regresar, será lo mejor. Voy a regresar, me voy, no puedo esperar jamás, la próxima estación. Detengan el tren, no quiero bajar de aquí, voy por ti. Detengan el tren, voy a por ti y yo quiero bajar de aquí. Detengan el tren, voy a por ti y yo quiero bajar de aquí. Detengan el tren, voy a por ti y yo quiero bajar de aquí. Voy por ti, voy por ti. Detengan el tren, voy a por ti y yo quiero bajar de aquí. Voy por ti, voy por ti. ¡Gracias! ¡Gracias!